En la clase de la seño Isabel han trabajado el cuento que se titula La llave de la felicidad y estas eran las escenas que tenían que dibujar. El creador crea al niño, el creador le dice al gato que tienen que buscar la llave de la felicidad, luego van al fondo del mar, luego suben a la cima de la montaña, luego visitan el espacio y luego, bueno, eso ya lo veremos al final. ¿Qué pasa? ¿Te vienes mi piel? ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!